qué rollo plebada bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy van a ver algo que me han estado pidiendo mucho que me han comentado muchos vídeos que subo que cuando vas a subir vídeos los caballos cuando vas a ir a montar cuando vas a grabar en ellos bueno pues se llegó el día del día de hoy vamos a ir a montar les voy a confesar algo plebes esta toma ya se las había grabado pero nunca me di cuenta que estaba con la cámara de enfrente me meto a ver la toma a ver cómo había quedado estaba para la pared la hija la chingada como pueden ver me va a acompañar jaimico así es el gordo y la plebada que anda conmigo aquí en cuestión del ruido de los caballos que es el chino que chavelón que es el negro que todos ustedes ya conocen me voy a cuarear algo bien voy a poner mi sombrero poner mis botas me ponen mis polines y aquí va llegando la estrellita de ésta qué onda compañero qué perro se miran los dos carrones elegantes pues qué va a pasar ahí gordo elegante elegante faltan las puras botitas tengo a también es que lo que falta lo que tiene que tiene con los polines y las espuelas pues me entiendes sí 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 entonces el tomaron los cuacos que van van cuatro caballos prietos tan algo bien hay uno de ellos que la trata más perro que el mío porque frisia este bien peludo prieto machín así gordito usted se lo va a mostrar para que cometen ustedes ahí a ver cómo está la que le dije los botines no al derecho por favor tienes las polines todo el que tenga todo puesto gordo lo mostramos fíjero la vamos a dar pues aquí les voy a mostrar los los cuacos que van a ir primero que nada aquí les voy a mostrar al payasito está hace falta que le pongan el freno y lo demás pero aquí está le puse la silla los toys porque la silla está nueva y está bien dura los estribos también duros y la dieta lastiman por eso se la estoy poniendo y por parte parte para que para que buscan el vídeo pero más que nada para aflojarla pues para que esté más a gusto con el tiempo otro caballo que va a ir plebe que me gustó un chingo que está bien perros es este mero está bien bonito el animal honesto algo elegante este prieto también este prieto y este que está por acá este la hace de verga el puto este está potrillo pero este está chiquitillo todavía cuántos años tiene ya este ya? unos 5 5 años? está verga potrillo ya está bien grande está bien alto y por este lado tengo al caballo prieto jaimico le llaman ustedes caballo placer le quise cambiar de nombre pero a donde llegaba me decían ahora que andaba en la feria oye jaimico allá está en su casa oiga el caballo ah ok le decía pues ahí lo traen aquí está miren esto la ponga lo de lado oiga lo que hicieron así todo el choque aquí está también se ve algo bien no crean que no entonces va a chine este caballo placer es igual al mío al payaso es Costa Rica también caballo rocío como la haces de verga ya vamos a arrancar vamos a arrancar ya rumbo a aquí por lo iría el canal por donde les dije el chabelón no va a llegar va? no llegó el viejo ni chabelón y el chino llegaron se les hizo tarde a los chavalos vamos yo y el negro y otros amigos van ahí adelante el jaimico el jaimico gordo el que andamos el que andamos donde estás ahí tú we no hay caballo ni yegua pa' ti quien sabe quien sabe mejor pues yo voy en la camioneta pues pero por no sé este botón que se vaya a ir pues ¿se va a contigo we? apenas en la caja y eso en la caja no hay tego pero por qué en la caja por qué en la caja sí sí en la caja si quieres este vato por eso mira pues y la que no te gana pues no me respeta nunca con qué ganas te voy a ir a la camioneta por qué me estás diciendo que me voy a la caja entiendes con qué ganas pues mira me puedo ir a la caja y te la damos una semana gratis si va ay ¿por dónde va a ser la ruta esta? aquí no voy por la orilla el canal gordo aquí le vamos a ir mostrando mira ¿quién te sacó de mi hijo? la ruta va a ser ruta de caballo de cabalgata ah cabalgata se le llama cabalgata ¿por acá que nosotros te gustan las rutas? ¿eh? porque ya que nosotros me gustan las rutas sí 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 pues esta ruta en el animal le vamos a llamar le vamos a llamar ruta el día de hoy así que sigan viendo el video porque le vamos a pegar un arreadito uno que otro se va a andar por ahí aquí venimos por la orilla el canal como les dije aquí venimos por la orilla el canal el negro mi compel una arreadilla llega ahí la lleva ahí la lleva ahí la lleva ahí la lleva el caballo aquí venimos por la orilla acá los fleas aquí vienen detrás el gordo la sierrona ahí seguramente vienen sufriendo calor aquí vienen los amigos otros chavalitos y ya el gordo yo vengo aquí en el en el payasito ¿qué perro ve aquí? oh algo bien acá viene la primera con el otro atrás oh 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 ¿qué le venía dando video a Caimico ahorita o qué? ¿eh? ¿le venía dando video a Caimico o qué? no estaba grabando pero tú viste como venía sí no, no voy a decir más no voy a decir más es que se cayó algo ahí ¿qué onda con eso? ¿qué le mandó a juntarla? que se cayó algo ahí se le cae el teléfono tú viste no ocupo de echarte mentiras tú qué vergüenza contigo la neta loco hey dice mira hay un perro de reserva si se ve bien chingón por eso le grabé aquí algo negativo mira gordito después vamos a traer uno para que le montes tú una mula una mula algo que esté malcito porque soy bien culón la neta ¿a eres culón? sí de reversa hay los fleas que me han descabado ¿cómo? cálmate de reversa ya sabes ¿qué oiga? le molestó la silla aquel viejón sí el negro le está acomodando la silla porque lo otro ya le molestó estaba mal acomodado ¿lo destribuyo o qué? está más cortito todo lo que lleva aquí mira el caballón aquí está perro esto va a ver 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 esto va a sacar los previdos vamos a sacar los previdos vea el un lleguecito ahí ¿si se queda parado o no? no me trazo cuarto aquí me trago cuarto ahora le voy a tirar una cuerda aquí ¿te trae usted ahí? sí traigo la mía ¿cómo se llama aquí? la caída llegamos aquí le dicen la caída aquí por donde siempre caballamos cuando pasemos a montar siempre caballamos para acá ¿por qué? allá viene la otra atrás Andy me van avisando ¿se mueve bonito los otros también? si miran bonitos los caballones está bonito este es el payaso igual que el payaso sí, sí parecido va a ver baja que el mico ven para acá ahí viene chaval ahí viene por allá para allá para allá güey hay pedo aquí también ahí llegó ahí llegó observa este caballo observa 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 bien ¿cómo se te hace? está bien bien perro ¿y cómo está? ¿qué está enseguida? está bien está bien está bien perro también pero ¿cuál está más perro? el de usted ¿por qué? cuando más vea ¿quién es? pero yo te miro bien bonito ese güey que está ahí ¿y este? ¿y aquel? aquel también está perro no sé si están perro los cabillones pero ¿cuál está más perro? este ¿no sabes cuál es ese? güey ¿ese cuál es? aquel es el mío güey mira pues chale güey ¿por este? ¿por aquel? chale que bien chale la neta este porque este yo le miré la frente blanca y este casi no la tiene blanca se la pintaron con lata güey la tiene café si que no ves mira la tiene café ahora este ¿por qué? cuando más huecha la sillona que trae estamos hablando del caballo ¿por qué? sí ¿por qué es? ¿cómo me dijiste? ¿azteca? ¿algo así como? sí sí el este de azteca el pavo del pardo tú hubiera acordado chabelona tomando una masa natural mira mira hay nomás para las cocas la neta se lo viene acabando Jaime con pasta yo me aguité todo lo que dijo usted oye es bien igualado comandante chabelón ya sabe sí pues tienes que llegar a culacán verga yo tengo que dormir la carretera ¿ah sí? sí pues le alineó el carro ahí es que es el mecánico es 3 que trae nomás que todo el camión me quise enseñar a poner una manguera ¿no? ¿qué hizo? te borrón ¿por qué? no si no se hace nada este vato oiga gordo es que estaba chabelón echando mecánica ahí de la superduty y Jaime yo le quería enseñar no pues cuando no anda errado este vato onerrado ¿a cuál? ¿al Jaimicón? no es un Jaimicón ah no este es el otro este es el otro sí este es el otro este es el otro sí es elegante le voy a pegarle montar el cuacón este es una chula al caballo de este a su perro le va a arruinar en el perro se llama el conquistador quién sabe por qué a mí te la llevo que miras no se le resiste elige la chula vamos a pegar una galopada ahorita para que vean como se remanga la chula no no y el Se cansa Es como se ve elegante Dele el hijo de la china No se manda solo Don Ejo Blas Ya vieron al payaso bailando Al caballo este que traigo Se llama El Conquistador Este es un cuacón Me enamoré de él Está bien bonito el hijo de la chingada Este ya es Frisia Este ya es Frisia Está bien chingón Si Dios quiere pronto Más pelatitos chance Y cambiamos a Jaime por uno de estos Porque hay que ir mejorando Hay que ir mejorando Oye pero es que fuiste el primer Caballo que te compraste Te voy a enamorarlo de las cosas Me gusta un chingo Caballo amigo la neta Pero si sale la oportunidad De agarrar un cuacón como este Que traigo Voy a darle para adelante Ya terminamos Un poco cansadito Las rodillas Caballo como andas Como andas te digo Como la lechuga Como Fresco A ver ¿Tendemos que subirte el cuacón este? Seguro ¿Seguro? Sí Echale la mano por favor Para que suba Por aquel lado Simón Agárrate por atrás viejo Agárrala de la trinalga Unas, dos, tres Botea el trinal No, no va a alcanzar menos Te par de meterle la mano por abajo Está bien alto No, pudo lo levanta y le va a gustar Este brincale wey a la vuelta que venga, si no traes botas no va a montar denle una vuelta gordo para allá o amigo, aquí es mi compa, el que sea amigo, si te volteas a ver las plebes ah huevo a la vuelta para acá ay ya verga el viejo hay nomás para que sepan que no esta fácil oye amigo, en la feria agarran un morrero a huevo a verga ya verga el viejo cualquier rato, cualquier rato, también llevas un caballito dale pues, dale pues tírale besito a verga el viejo hasta yo te tiro besos arriba de ese hueco peguele una arriba de ese hueco peguele una arriba de ese hueco el domingo yo le bajé la mangarona bien a la escuela no pierda el tiempo usted hija no pues son 12 o 13 para de aquí el domingo de aquí el domingo 12 o 13 de esas por día ya estamos entrando, estas son chiquitas pues no hay pedo, las otras son 6 o 7 cuando mucho nada pues aquí llegamos, ya terminamos la cabalgata no les hice muchas tomas así porque era camino les mostré lo más chilo ya en la siguiente ya en la siguiente que hagamos el siguiente video ya le vamos a prestar un caballo solo le vamos a enseñar a montar al viejo si quieres o no pero primero para enseñarte a montar primero tienes que ordeñarlo ah claro, hacer la técnica si hacer la técnica lo ordeñas y después lo montas primero se empieza de abajo de abajo, exactamente por abajo se empieza mira aquí llegó mi compa en este caballo, dicen los pleja baila como los caballos árabes oiga pero lo baila sencilla a verga cuacón blanco este bélico como se llama? arreglo arreglo ah 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 tu madre de está ese caballo mas bravo que Bin Laden el hijo eso chingada yo creo que es Bin Laden este caballo mi compa sigue el suger ainda dice que trae en la alt escuela ya con esta toma les voy a finalizar el video Watchen nomás miren ¿Qué? ¿No quieres ganar? Ay nomás miren Lo costó dormir Tranquilón Ahí levanta lo viejo Que vea la gente aquí Ay Ay nomás para que se peguen un quemón Plevada pues como les dije de esta manera Los voy a finalizar el video donde Fuimos a montar un ratito Convivimos toda la plevada Ahí déjenme en sus comentarios ¿Qué tal les pareció este video? Del que tanto me comentaban que hiciera Entonces sería todo por hoy plevada Muchísimas gracias por todo su apoyo Y a seguir sumando Fierro